¡Aleluya! 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 ¡Qué gran felicidad! ¡Y amarte por toda la eternidad! ¡Aleluya! No viví sin amor No viví sin tu sueño Me sentí sin valor, dije sin ti no quiero, pero un día Dios, un día Dios me encontró, y cuando vino a mí, mi vida yo leí, todo ha cambiado. No me promete olvidar, y nunca recordar, ya mi pasado, al mundo del amar, mi regalo a dotar, mi valencia, mi vida yo leí, todo ha cambiado. No me promete olvidar, y nunca recordar, y nunca recordar, ya mi vida yo leí, todo ha cambiado. Y nunca recordar, y nunca recordar, y nunca recordar, ya mi vida yo leí, todo ha cambiado. Señor, Dios, todos nuestros pecados los hemos tomado más profundo de la mano, así que si hemos cometido pecados, hemos cometido errores, pero ahí está el Señor para aspirarnos todos a lo más profundo y perdonarnos y levantarnos otra vez. Dios les bendiga.